Cuando lo busque, cuando lo encuentre, me avisa. Después viene la Pailo, después viene la Pailo, después de eso viene la Pailo. Pero la Pailo y yo la moví. No, es que después. Ah, pues el Gordo Melo fue. Ah, pues no, yo la he tocado. El Gordo Melo la movió para parquearla. Es que la movió para parquearla. No, porque tiene colores. Ahí está la cámara. Qué raro. Y la caja, Chugar. Aquí en el terreno del perrito. Y la caja que dijiste. No, me puse, pero me costó. No, solo la de esa. Ahí va la Pailo. No, es la Zorante. Ah, la Zorante. Sí, ahorita la Pailo ahí. Ay, que no hay señal. Hoy en la mañana, fue en la noche. No, ayer fue. La Pailo, él le pasó cuando iba para atrás. Es que la iba a parquearla, porque cuando la movimos para acá, la moví yo. Es que después que se la voy, es que la voy a dejar. Es que la va a dejar de retroceso. Y allí fue cuando le pasó el perrito. Pero le estoy diciendo que después de... Sí, se ven la lavado. Después de cuando ya le iban a secar. Estaba matando la noche. No, no, no. ¿Cómo hacer un parqueo? Ah, pues cuando ya le iban. Cuando ya se iba a secar. Este... Como que se va a dejar. Mira, fue a la tarde. Espere que la cara de acá. Eso es mi casa ni nada. ¿Lo hiciste? Nada. A mí me dio pecho. Eba cree que esto es guaruta. A cree que viene en Anomen. Y cuando yo llegué aquí, iba. Nomás había chapeado. Como unos dos metros quizás redonda. Dos metros. Y vine yo con el supercarrito poderoso. En cinco minutos. Mira cómo le dejé limpio. Pero no, chapeado. Lo mató. Pues sí, pero mira, limpio. Machucado. Ajá. Pero está como yo. Como pelón. Y iba a creer que estaban los tres. Gordomelo, Chugar, Nano. Y los vengo. Vengo y empiezan a darle aquí. Y dije yo. ¿Y estos brutos están sacando un muerto? ¿O qué? Dije yo. Y seguían dándole, dándole, dándole. De repente salen corriendo los tres camaradas. Con la nariz tapada. Claro, a mi perro. Ah, que aquí lo entraste vos. Ah. Mírales. Chávez. Qué es cierto. Mira, les diga los muy galanes antes de que se viniera. Qué bruto. Tengan cuidado. No, para que los que hayan más grandes. No me imagino estas tres y descartan. Es que no traiganme la conclusión, va. No cabe. J. No, pero como lo vamos a dar enrolladito. Sí, es que este es pey, vamos. Bueno, para que hayan quedado algo. Bueno, para que hayan quedado algo. Y así de bruto. Así de bruto. Así de bruto. Yo creo que yo bien feliz cuando le dejaron ir las piochas. Bien blandito. Y encontraron. Ah, pues está fácil. Es que abrieron. Abrir de hoyo. Y siguen dándole. De repente salen corriendo los tres. Y entonces como estaba el poquito así de tierra, va. Entonces dijeron, vaya, si está la tierra ahí, significa que aquí está el chucho. Entonces empezaron, no, fue en esta, va. Esta. Y como vieron que estaba así la tierra, entonces dijeron, ah, pues ahí tiene que estar. Empezaron aquí, va. Y después dijeron, les dije yo, bruto, les dije yo, si ahí está el chucho, por lo que está, por lo que está así, le dije yo. Ah, pues y se pasan a abrir el otro. Sí, ese. De ahí empezaron a abrirlo también. Y les digo, y les digo yo, y habiendo tantos espacios, mejor. Este gordo me lo agarra, no agarra consejo. Yo ya le dije, no andes con ese bicho, se va a ojalamente, se va a arruinar. Ahí está el otro, se va a arruinar. Y peor que mando a los maitre, se va a arruinar. No, 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 no. Los tres andamos como una herramienta, verdad. Yo andaba en lo que era el chuchoso, el chucho, este y aquel gordo menos la tierra que se acaba. Y yo vengo y les vengo y les digo, el bosque está muy blandito, les dicen esto de aquí. Y agarro la bola y le digo, duro, yo un solo troc, le digo hasta la caja cuando la quebré. Y la caja no. Y les dije, no, aquí está. Este fue el saco. Inflado estaba Obvio Espérame que les cuente yo bien Ellos nos trajeron Lulo no anda machete para hacer una cruzita Por lo menos de palo Ni que ahora eso han hecho Si es que así es de madica Cuando le dije yo que si el vuelo Había matado, ese es el primero de todo lo que me voy a echar Me dijo, imagínese Este maricano Yo le voy a decir algo Yo creo medio con elito Hay que cuidar a Yogi Usted cree que a mi no me dolió A Yogi ni se te vaya a ocurrir Hacerle algo, camarada Que anda puro bruto sacándole las espinas Que andaba ahí ¿Por qué le llanes te dijo? El hecho que no quieran a los perritos Tampoco es para que Nomás porque está allá abajo del carro Y le van a dar al ojo Si nosotros tal vez no le damos el cariño suficiente A los perritos El cariño que de verdad se merece No significa que no podamos ni cuidarlos Claro ¿Qué costaba bajarse a Rialdo? Fácil Imagínese que era para moverlo Ya cuando estaba ya seco el carro Que le iban a mover No ve que el otro día Dicen que venía manejando El que había ido a dejar a la novia De allá de Cajutlava Y dicen que le atravesaron Dos chuchos, camarada Dos perros Y dice que más aceleró Para pasarle a los dos Y dice que se salvó uno ¿Qué es el animalito? Madre, más acelérame Mira tú Lo que enseña Pero si acabó hasta la nariz Pues si le salió más caro todavía Que el chucho Porque le salió como 380 Del golpe ¿Qué le voy a decir algo? No tienes corazón Imagínese que aquel día Mi primo Julio Iba en la moto O sea, 300 libras Doscientas libras Doscientas libras A la loca Le pasó Y peor que Enfrente de los suscriptores Enfrente de todo el mundo Que había venido A los quince A los de la noche Miren de cama A mí me encontró El gordomelo Dicen que así estaba La chuchita Hecha En medio Una toda raquítica Flaca Como a 4 metros Estaba el gran espacio Que podía Que la mujer Y le pasó La lucha Estaban nosotros afuera Y el perro estaba Estaba acostado Estaba tranquilo Entonces él venía Si, espérate Si él dije Es para manejar Porque viendo el perrito Que estaba ahí acostado Porque no se pudo desviar Y hice así Y no pasarle Al perrito Sino que lo que hizo Fue pasarle encima Y hubiera sido otro Si hubiera parado Y yo hubiera visto Si el perrito Hubiera lastimado Si no que Se fue de un solo Como que Es que él se paró Ustedes no vieron Ustedes no vieron El siguiente día Caminé ahí Y dije Vamos a buscar el perrito Para irlo a aventar Y al ratito Ahí lo veo Hasta corriendo El animal Ustedes no vieron Pero Julio se paró Le pasó la primera llanta Y le gritaban Julio el chuche Le pasó la primera llanta Se paró en medio Cuando lo vio abajo Y le pasó Le pasó la de la volqueta Dicen que pasó la de la volqueta Estaba allá El perro en medio Y le dio para atrás Y después otra vez Para adelante Imagínense Hasta retro Le puso la moto Para que vea Hasta le saca Imagínense El pesor de la moto Y el pesor de él Imagínense Venga niño Vamos a enterrar al animalito Venga vamos a enterrar a su hermano Miren Ustedes tienen que cuidarse Y no meterse bajo los carros Oiga Porque si no Esta gente inconsciente Sin corazón Lo que va a hacer Es pasarles el carro encima Aparte que aquí La encuesta Creo que Es raro que quiera los perritos Vamos a ver Quien quiere los perritos estos Bonitos No 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 Sin 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 paja Aquella vez dijo ella Que no los quiere Dijo la La Daisy fue Que le caen mal Levanten la mano Quien le caen mal el perrito Vaya después Vaya después Sea sincera Sea sincera Sea sincera Sea sincera Levanten la mano No Todo el tiempo No Todo el tiempo Que yo no O sea A mi no me caen mal A mi no me caen mal Pero eso si Que yo no le doy cariño A ningún perro Y es más A ninguna gente Pero estos perritos Han crecido con ustedes Desde pequeños La Daisy los bañaba Junto con la Johanna Yo también Les daban Le daban lechita Cuando la molla No le daba todo Yo también A Yogi Todo Yo también A Yogi Me revolcar A Yogi A Yogi A la otra A Yogi Cuando estuvo chiquito Yo también A Yogi Como la agarraban Lo acariciaban A la bolita gorda Parecía la mona Redondita Y negrita La babosada Pero imagínense Vaya que le quieren Te rayar Miren Se cayó Si pero Me cae mal Pero Uno va bien Tipo de salida Y a veces Lo encuentran Se le suben a uno Y todos Es uno Creo yo Que hace eso Pero solo Le la mano Más que todo Le laja Como que medio Le lame la mano Es que los perritos Cariñodos Son con uno Si pues si Es puro Pura caricia De los perritos Como que dice Como quien dice Y no me acariciaban Ellos Los voy a acariciar Yo dice Entonces ¿Sabe a quien Si le va a doler esto Y la mexicana Si la mexicana Fue la primera En ir a ver Cual era Y quien era Y como estaba No pero fue bien triste No se si ya sabes ¿Quién? Jance Me imagino que si Pero Pero ya todo esto La mexicana Porque no hay noches Si es como la madre Cuando yo iba a comprar A ver si yo encontraba Globos Para el barcelillo Me dijo Si estaba Como cuando los animalitos Que el día Hablábamos eso En el río De que ellos Cuando uno se tira Ellos se tira A salvarlo Venga señor Pues claro No tienen dedos Ni manos Así juegan ellos Miren 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 Porque yo les estoy hablando Pero porque yo les estoy hablando Miren 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 Qué lindo Miren Estás bien dormido Miren 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 Porque son cariñosos Y obviamente Me están agarruñando Me quieren morir Obvio Tienen uñas Hija Miren 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 Mira Yogi Anda con el pintar Lave Ya lo van a despejar ¿Quieres a ver? Que lo va Pues si va Derejamos Los costos Si ¿Qué? ¿Está le prestado? ¿Cómo es que quieras? Ya emocionó Jake Digo Es vos Es vos muy yokas Chara Chara Mira La chara La que me movime Jake no vino Va Mira la Molly triste Jake no vino ¿Molly? Sí esto es de ahorita otro otro que ahora sí